¿Quién me va a ayudar a cocinar esto chat? Si yo tengo que hacer gnocchis solo o no lo hago eh Esto qué es, eso sí es para hacer panquequis a lo mejor chat esto esto es una panquequera, no? yo creo que para hacer panquequis Tengo que esperar a que venga mi hermano probablemente porque o' o mi hermano o abby, porque no entiendo nada de cocina y si yo tengo que arrancar a hacer gnocchis no se donde arrancar O sea, me dejaron varado Me dejaron solo Necesito auxilio, boludo Bueno, tengo esto, tengo la panquequera Para hacer panqueques porque de postre quiero hacer panqueques Pero espero que salgan bien Y supongo que esto es para apoyar Todos los panqueques acá arriba Gnocchis caseros Solo Gnocchis caseros con tuco, o sea A ver, por lo que veo acá en la imagen Hay que picar zanahoria Cebolla Y más cebolla El Gil los compró en el supermercado, boludo Cuando tengamos la salsa preparada Ponemos una olla con agua de fuego fuerte Y cuando el agua empiece a hervir Añadimos sal y los gnocchis No, 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 no Acá te está salteando 934 pasos Como mi abuela Cuando íbamos a comer a su casa Y te hacía la mitad de la mesa de ravioles ¿No querés saludar al chat que nunca más saludaste al chat? Nunca más fuiste a mi casa vos Digo a mi habitación Vamos a lavarnos las manos A ver, perfecto Nos procedemos a lavar las manos Primero lo primero La tabla de madera ¿Por qué? Porque en la tabla de madera Nosotros vamos a poner A poder cortar la zanahoria El picadillo Y hacer lo que viene siendo la preparación De la salsa boloñesa Acá tenemos la tabla Perfecto Creo que la toca hacer acá, ¿no? Sartén ¿En sartén? Cuchilla, perfecto Con esto vamos a hacer el picadillo Zanahoria ¿Dónde estará la zanahoria en esta casa? Zanahoria, zanahoria Necesitamos zanahoria Necesitamos zanahoria ¿Dónde está la zanahoria en esta casa? Tiago, ¿sabes dónde está la zanahoria? Ah, en la heladera están Hola, Tiago Una banda a buscar la zanahoria en la alacena, ¿no? Cuidado que te veo, ¿eh? Yo creo que alcanza, ¿no? No me doy la cuenta Es que no hay cebolla ¿Le pongo un kiwi al tuco? Hola, ma ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Sí Cebolla 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 Un poquito más de media, ponele Un pedazo de morrón Media, pero no tengo media expuesta Diente de ajo Diente de ajo Cebolla y morrón Y zanahoria Y zanahoria No, la zanahoria Rayala con el rallador aparte Con el más finito Y lo pongo en el tuco Claro O sea, cebolla, diente de león Y pará Un último consejo ¿Dónde está? ¿Cómo empiezo con los rabios? Con los ñoquis caseros ¿Qué hago? Yo hice una sola vez Lo hice con receta, Tommy Ok, lo voy a hacer con receta, mami Ok, tenemos el éxito Que se llama Cosa eléctrica para triturar comida Increíble Entonces, agarramos el diente Un diente de ajo Perfecto Un diente de ajo Un diente de ajo A ver Un diente de ajo Te dije El diente de ajo se pela, ¿no? O sea, tengo que pelar el diente de ajo Me imagino O sea, el diente de ajo Se pela ¿O no? Sí, se pela Se pela Se pela Se pela Creo que te viene a significar la vida No, no, no ¿No? Quiero que pruebes mis ñoquis sin ayudarme ¿Se pela un ajo, gente? Sí, mirá, está pelado ¿Se pela el ajo? ¿Hasta cuánto se pela una cebolla? Porque no paro de sacarle piel Ahí está pelada, diríamos Sí, está bien Perfecto, está pelada Pero ves que acá tiene un escudo Que todavía no está sacado Eso está bien ¿Le dejo el escudo? Sí Bro, yo quiero que vos No me ayudes en nada, ¿ok? Porque tipo Te quiero hacer probar los ñoquis Y que O sea, que literalmente Si un ñoqui sale así Así Te lo comas y lo pruebes ¿Cómo se hace el ñoqui? A ver, decime Pones el tuco No, perdón Haces el tuco El casero Haces el tuco Cuando haces el tuco Primero es Ñoqui Puede ser con puré O puede ser de masa La masa ¿Cuál vas a hacer? ¿Cómo se hace la masa? ¿Cuál vas a hacer? ¿Cómo se hace la masa? ¿Cómo se hace el ñoqui? ¿Cómo se hace la masa? Decime, ¿cómo se hace la masa? ¿Cómo se hace el ñoqui? No, no, ¿cómo se hace el ñoqui? Decime, ¿cómo se hace la masa? Yo ya lo sé Decime Un kilo de papa 300 gramos de harina Huevo Sal Pimienta Y... Está bien Te falta algo, te falta algo, creo Creo que ahí está bien Ah Ok Creo que es eso Ya Yo lo tenía acá igual ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué te iba a decir? No, yo estoy acá por cualquier cosa Gracias 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 Gracias, yo no voy a cocinar Pero gracias ¿Por qué? Porque van a deleitar No van a cocinar Van a deleitar Mi manjar de ñoquis La verdad La verdad de tu verdad Ay, pero está remolesto, boludo Sí, está remolesto, boludo Si, vengan a la mano No, 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 no Si ustedes vieran Mike Mike Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? Mi abuela con esto a veces se rayaba los dedos Vean su abuela Abuela Perfecto Acá rayamos zanahoria, ¿ok? Rayamos la zanahoria Rayamos la zanahoria De chill Full de chill Esto ahora lo toque poner acá Esto ahora lo toque tirar acá Así 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 No, creo que la zanahoria va aparte No se tira Mi cara viendo la creación de Tommy Acá se tira, bien, perfecto Bien, bien Encontré el lugar donde se vierte la zanahoria, boludo Entonces, ahora agarramos este coso electrónico Nueva tecnología 2.45682 Y procedemos a hacer así Hacemos así No está al revés Así cualquiera, boludo Esto yo no lo tenía cuando vivía solo En realidad tendrías que hacer los gnocchi Ah, lo mandaba Pero lo recontra trituré, boludo Hizo puré de papa, boludo Con la cebolla Qué locura Creo que A ver, vení, vení Me agarró el ojo Tapá eso, boludo Que no salga la tapa de eso, boludo Me quemó los ojos, boludo ¿También era morrón? Sí ¿Me dijo morrón? O sea, el morrón Obviamente que queda rico para un tuco Podés pelar la papa O hervirla con cáscara ¿Por qué? Porque sí O sea Si vos la hervís así Si no la papa se empieza a humectar mucho Y a disolver En cambio O sea, igual la podés sacar antes dura Y no pasa nada Pero con cáscara es mejor para que Eso Para que Esté más piola ¿Lo vamos a poner acá en el medio al papa? Sí Me parece bien Perfecto, morrón A esto no le pusiste aceite Es que el orden no altera el producto Lo aprendí de mi profesora de matemáticas El verdadero orden del asunto Es que esto es increíble Yo te dije, bro Igual va a salir Pero rico, rico, ¿eh? Para mí va a salir rico, rico O sea, acá Esto es El orden no importa El orden no importa Lo que importa son los ingredientes Se va a disfrutar la comida Porque Yo me acuerdo que cuando yo cocinaba para alguien Decía ¿Y comiste? ¿Te gustó esto? Dale, comételo todo Que lo hice con mucho amor Lo que puse fue pimienta y sal de ajo Pimienta y sal de ajo Perfecto Revolvemos Perfecto Bien Vamos Revolvemos Vosé podría ser una gallina Pero sin embargo es aquí Es mi cocina, mano No es sensible Vamos a vivir de la cocina Y Me genera muchas emociones, boludo Estar en el día 9, boludo Me Es un montón La tapa de la olla Y sí Estaría bueno ponerle la tapa a la olla Para que se cocine La verdad es que sí La verdad es que sí Justo se me acaba de ocurrir Vos lo le diste en el chale A mí justo Ay, casi me agarra el dedo A mí justo se me acaba de ocurrir, boludo Es esta, ¿no? Yau En realidad no Es Yau Sí, es esa Es esa ¿Cómo no va a ser? O sea, si no, no encajaría, ¿no? Los panqueques, ¿cómo se hacen? Y los panqueques se hacen con... Yo tengo una receta en un video mío Pero me la olvidé Creo que es leche Todo está en el celular Leche Huevo Harina Panqueques, receta Leche Huevos, tres unidades Leche, 500 gramos Harina de trigo O harina La página esta es una Se me actualiza, boludo 250 gramos de harina Tres huevos Perfecto 500 gramos de leche ¿Y cómo puedo hacer para...? Quema la casa entera La casa entera La casa entera La casa entera Quémalos a todos Quémalos a todos Quémalos a todos No veo nada, amigo No llega a leer esto Esto no debería pasar Que la zanahoria esté... Ahí, pero bueno Mira mi huevo Vamos a echarle un poquitito ¿Con qué batería esto? Mamá Con este Porque miren Tengo esto, chat O sea, tengo literalmente Todo el producto La carne están diciendo Todo el rato ¿Qué dijo? La carne están diciendo Todo el rato Falta la carne picada Primero va la carne Yo creo Antes que eso, eh Sí, va la carne Pero yo no pensé Que lo ibas a hacer con carne Porque puede ser... ¿Y cómo haces el tuco de guadagniza? Con pollo, boludo Carne picada Mmm, qué delicia Tomá Te dejo maniobrar toda la carne picada Vos que a mí me da un asco eso ¿Me agarrás aceite? Ojalá que me saque a mí los panqueques, boludo Tengo una gana de comer panqueques, amigo ¿Vos? ¿Sostenerme la cuchara? Ok, no Challenge Había un juego que era así El juego de la boca Ah, el juego de la boca Mal, amigo Me hiciste acordar Que tenías que agarrar los huevos Agarrabas los huevos Y los pasabas a un cazo Sí, mal, boludo ¿Cómo te...? ¿Qué memoria, amigo? ¿Qué memoria? Mirá, mirá Mirá Sí, le falta batir igual Amigo Sí, literal Está bien Amigo, me voy a poner ese panqueque A la tarde yo solo Esta velocidad no la tiene ni mi abuela Estos son las pajas ¿Sabes alguna canción con Silvido? ¿Con... con cosa? ¿Alguna canción? Me la cantaste con el culo por arriba Todo ha cambiado Desde el día que... Se viene, ¿ok? Se viene No está muy líquido Mamá Confía en mí En mi panqueque, por favor Si vos no respetás Y confías en mi panqueque ¿Va a salir mal, mamá? No Más, 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 más Igual mi abuela lo hacía así Y yo lo puedo hacer así, la verdad Es que ¿para qué quiero este palo? Pensé que era el otro, boludo ¿Quién puso sal fina ahí? Si no había sal fina Ay, Matías, me cagaste los ñoquis El punto de los ñoquis era esa sal No tiene tanto, igual No fue más polvo que otra cosa Lo que hacía que no cocinaba, boludo ¿Y yo? ¿Y vos? Creo que pasaron 5 años La última vez que toqué un horno, boludo Una cocina, una hornalla o algo Bueno, lo único que tocaste relacionado a eso Fue... ¿Qué fue? No, apoyé el coso y se me quedó tirado En algún momento se bajó Dale vuelta Pum, chao No, esto no se puede hacer así, ¿o no? Sí, se puede ¿Se puede, mamá? Si querés, sí ¿Estás explicado? ¿Se puede? Sí, sí, se puede ¿Se puede? ¿Se viene? Atentos, atentos Atentos, atentos, atentos Apa ¡Oh! Panquequero, panquequero profesional Panquequero profesional Azúcar, le pusiste azúcar O sea, esto Sí ¿No? ¿Sal? No Bueno, ponéla ahora ¿Pero por qué sal? Sal porque la sal potencia los sabores Y azúcar porque tienen que ser dulces O sea, en realidad sirve Ok, este es el primero Lo voy a probar Igual tenemos banda Tenemos para hacer Pero se cayó al piso, amigo No lo pongas ahí Ya está Ya murió ese Yo lo mordí O sea, no va a tener gusto a nada Pero bueno, va a tener gusto a masa Literal No tiene gusto a nada Es como Es como comer una Una de estas La de la iglesia La hostia La hostia Es como comer una hostia Pero claro, el de la receta no me dijo Ponerle azúcar la receta No lleva No lleva azúcar Bueno, el gusto se lo das vos Dice mamá ¿Estás seguro que no lleva? Yo le pondría Pero porque a mí me gusta Que tenga un poco de sabor O sea, que le hice el pedo O sea, en realidad lleva Pero muy poquito Venimos bien, eh Con ayuda Mirá si no hubiésemos tenido ayuda Ahora me vas a sentir El miedo panqueque ¿Cómo quedó de grueso? Creo que quedó bien ¿Te querés fijar? Déjese lo tirado Agarrá ¿Está bien o no? ¿Está re bien o no? Sí ¿Puedo poner un poquito menos? Sí Dejá, sonaba los mocoites Momento Momento de pico Esa cayó clean, eh Esa cayó clean Cayó justo así Pap Tuki-tuki Y puqui-pup Porque es finito Se hace en nada Ah, sí Porque se seca Yo creo que si la abuela ve esto Dice Fuá No los tenía así No diría Ah, estás chico Los entrené bien Vos sabés que nosotros No sé si sabían Pero vivimos Un año Medio año Con una abuela Y medio año Con otra abuela Lo que pasa es que fue una época Que estábamos en construcción En la casa Pero era una buena experiencia Porque conocíamos otro barrio Era una buena experiencia Porque como que sí Conocíamos otros barrios O jugábamos a la bolita Con la gente de ese barrio Digamos que vivía En la casa de nuestra abuela En una de las casas De nuestra abuela Jugábamos a la bolita Y en otra de la casa De la otra abuela Conocimos el ciber Por primera vez, ¿no? Las dos abuelas Viven en un barrio Medio peligroso Pero como son Nuestras abuelas Tipo, las abuelas Llevan años viviendo ahí Desde la época De las cavernas Llevan viviendo ahí Literalmente Se llevan con todo el barrio O sea, a mi abuela No le roban Pero a lo mejor Paso yo caminando Y a lo mejor Me saludan o me roban Es una de las dos Por ejemplo En uno de los ciber Era un barrio Medio complicado Y medio que vos Estabas jugando En la computadora En el ciber Y venía otro Y te apretaba el tab Y vos escribías Tu contraseña La escribías en tu usuario Boludo Dios, qué Persona gede Boludo, te dan ganas De pegar un codazo Nosotros nacimos En Olavarría Y uno de los barrios Que bueno El que vive en Olavarría El que está en el chat Que vive en Olavarría Te puede decir Que por ejemplo El barrio Fonavi Es un barrio Picado Es el típico barrio Con monoblocks Antiguo Que cuando pasás por ahí Sentís que te van a robar Hasta las medias En el barrio Fonavi Por ejemplo ¿Te acordás cuando lo robaron? Era básicamente El típico barrio Que uno andaba en bici Lo mirabas más de dos segundos Y te decía ¿Qué mirá? Y seguían andando Y después por ahí Te lo cruzabas Y estaba todo bien Pero te decía ¿Qué mirá? No era un barrio De los más picados Era un barrio Pero hubo final feliz Porque después Nos hicimos amigos De casi todos los turros Que estaban ahí Y éramos amigos Yo me sigo saludando Con un par de los que Yo cuando voy a la casa De mi abuela Que esto que el otro Me bajo del auto Voy a la casa de mi abuela Y te dicen ¿Qué onda? No sé qué Me sigo saludando Con algunos de por ahí Tipo La, la, la El código sigue existiendo ¿Me entiendes? Igual por ejemplo En Olavarría Y barrios más picados Por ejemplo tenés ¿Cómo era este? El Fonami No, el Fonami es uno El 104 es el peor El 104 Atrás del puente ¿no? Sí Detrás del arroyo O sea Me acuerdo que lo nombrábamos Cuando éramos pibitos Lo nombrabas como No amigo La 104 Sí, sí, sí Como era como No sé boludo Como mordo Sí, porque ahí van a buscar Un saludo a todos los fans De esos barrios Obviamente te da miedo Estar en esos lugares Pero la última vez fui Bueno, cuando grabamos Dejalo atrás Lo grabamos en un galpón Donde la entrada era Por a través De una villa Que estaba ahí Que podría ser peligroso No, no lo sé Pero yo estaba Yo estaba con las maletas Con el coso Con todo Era pollo amigo En Argentina Sos pollo ahí boludo Me metí por ahí Y dije Ay no, no Acá nos roban todo No hay chance Bla, bla No sé qué Y nos teníamos que meter Desde el otro lado Para entrar al lugar Donde íbamos a grabar Dejarlo atrás Se nos iba acercando un pibe Y Dije Ay no Y de repente Se acerca no sé qué Y cuando está así Dice Robles Y yo dije Oh listo Vamos Me conoció alguien del barrio Papá Soy literalmente Jesucristo ahora boludo No, no Literal Y empezaron a venir Y vinieron algunos pibes Y empezaron a venir Una banda de pibes Y dije Listo Re cheto Miren boludo Literalmente hice Tres panqueques ya Este está medio crudo No No Ah, piola Mirá Tres panqueques hice ya boludo Vos vas a comer ¿Por qué no haces un panqueque bro? Yo igual hice un panqueque Hacé esto un panqueque Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Tenés que Pero boludo No te quema Agarralo de más atrás Ahí está No, no De más atrás No quema No quema No, no Agarralo Y yo te lo tengo Ahí, ahí Agarras Así bro Así Bueno Lo de vuelta Lo soltís Y le caía el panqueque Boludo Decí que estaba a la mesa Lo de vuelta No, pero así ¿Así? Así Dale bro Es como un jueguito Es como el rocket league Vos volás en el rocket league Acá podés Si volás en el rocket league Podés dar vuelta un panqueque Bien Bueno, más o menos Bueno Bueno, se te partió Bueno, acomodado Acomodado Está bien Está bien Te reivindicaste Y después está El que es así Pero Haces Así Si, pero te rompé todo Tipo así A ver Pero Esperá Primero Primero haz esto Porque Lo quise hacer Y es Tienes que ser El Axty Girl Para hacerlo No me tengo mucha fe No No, no Me estaba quemando la yema Del merodeo Ok, para Córrense Córrense Déjenme lugar Ok No A ver Esa Se partió todo Pero salió Mirá Valoren lo que hacen las madres Porque todo este proceso Es una mierda Cuando fui a vivir solo Valoré todo eso La limpieza Lavarropa ¿Cuántas harinas hay que poner? La limpieza Lavarropa La comida ¿Cuántas harinas ponemos acá, bro? Igual les cocinan Seguramente ¿Cuántas harinas le ponemos? Pero me refería a otra cosa ¿Cuántas harinas le ponemos, bro? 300 gramos era No, 150 era ¡Ey! Tiene sentido Huele Está de a poco oliendo a gnocchi Uy, amigo Te comí uno de estos Un panqué Que rico, boludo Mirá si te pego una cachetada con esto Sería claro Sería muy, muy troll 51 gramos En el pelo ¿Es tu primer panqueque en la vida? Pero revolé rápido Revolé rápido Es el primer panqueque Tenés que moverlo rápido Para que se abarque toda la satén Si no se te va a hacer todo deforme Intentá hacer esto Ay, me fue Ay, no Ay, no Ay, no El panqueque ¿Qué va a hacer ese panqueque? Ay, no Usá la muñeca Tipo La muñeca Ven ahí Che, pero esto es como que está muy pegajoso Esto Necesito algo ¿Qué hago? Para mí, eso ya está para tirar en la mesa Tipo de hacer One Tuku 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 El siguiente paso, sí Sería hacer bolitas Y para eso con un tenedor Las podés hacer ¿Pero cómo hago la bolita? O sea, ¿qué tan grande? No, lo que vos deberías hacer es Un rollo Un rollo Un rollo Ok, hago un rollo Podés hacer dos rollos ¿La abuela hacía esto? Sí ¿Vos te acordás cómo hacía la abuela? Tipo, haces dos rollos Los haces un cilindro Los vas estirando Mirá, mirá Miráme Los vas estirando así Hacés como una serpiente Y después Cortás, cortás, cortás Cortás, cortás con el cuchillo Vas cortando toda la La vas fileteando Y después con un tenedor Tuki 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 Y listo Uff Vos fíjate que la masa El ñoqui Es esto, ponele Esta bolita Entonces vos tenés que hacer una serpiente Que sea más o menos Así, ¿me entendés? Como De ese grosor Y vos después la vas fileteando todo Y te quedan todas bolitas ¿Me entendés? Es súper easy Usaste la harina El pedo que había en la mesa Para pintarla No, porque está bien Hay que pintarla de serpiente No, no, porque Esa harina La serpiente cambia de piel Y hay que cambiar No, esa harina la tenés que usar Para ya Ya tendrías que Tener las tres serpientes En la mesa Entre que arrancás con una cosa Entre que compras los productos Entre que pensás que vas a comer Entre todo eso, boludo Es literalmente No La cocina es de las cosas Que más tiempo lleva literal, boludo Parece un pan, boludo Un pan Mini pan, boludo Es re tedioso Claro, o sea Para mí lo dejamos así, bro Mirá, son ñoquis Son ñoquis Son ñoquis Tendría que ser un poquito más chiquito Son medio osteocones Son medio osteocones Son medio cinco Son sorrentinos Lo importante es que Es que sea con el Era bien Es nuestro estilo No es hacerlo así Es nuestro flow Tendríamos que haber arrancado la Tienes nombre De persona buena Y en tu Corre Voy a una Siena Uy, eso están zarpados Yo eso lo separaría A otra tanda Eso te están saliendo Igual esto lo corto al medio Nunca falla Pam Eso te están saliendo No, boludo Estás tan épico, boludo Miren la diferencia Entre esto Bueno, tiene cabeza deforme Pero tipo Miren la diferencia Entre este Y el que está haciendo Tipo Esto con el tenedor Y esto sin nada Que parece un pobo, boludo Porque Se nota la diferencia Ay Miren, 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 miren Miren Panquequitos Mirá Panquequitos Estamos con los ñoquis Panquequitos de postre Tipo Yo me quiero probar uno de estos Esto con dulce de leche ¿Sabés cómo entra? Yo dije No No me ayudes Yo lo hago solo Yo quiero que vos desgustes De cómo hago los ñoquis Literalmente hubiera terminado A las 5 de la mañana Si no me ayudaba Porque era imposible, boludo Vamos a poner los ñoquis En el coso ¿Ok? Estoy seguro Pará, vos bajaste algo acá, ¿no, bro? Que viene y que va Que viene y que va No, no, hacelo Yo te sabía que iba a pasar esto Pero dale, ya está, tiralo Ya está el flow Ya está el flow ¿Querés tirarlo? Ya está el flow Hacelo, hacelo tobogán Tobogán Ya está Bien Ese era el tobogán Ese era el tobogán que quería No quería un... Permiso Permiso, permiso Que están todos pegados ahí como... Ahí está, ahí está Te hago respetar Creo que le faltan un toque de sal Y ya con la salsa de tuco Van a estar increíbles, boludo No se me pegaron el paladar, nada Salieron muy piolas, amigo Te lo juro, eh Te lo juro Salieron muy, muy piolas Yo ya he comido muchos gnocchis Que se me pegan O se me... O se me que esto Que lo otro Pero, ey, salieron increíbles ¡Vamos! Después de tanto esfuerzo De tanta cocina De tanto amor Mirá, boludo Mirá, mirá, mirá Mirá Cómo cayeron todos los gnocchis No, increíble ¡Qué locura! Voy a probar, eh Atentos Ahora tienen tuco Mirá Tienen tuco Tienen todo, eh Ya están... Ya están perfectos, boludo Bien La harina Se la llevaron ¿Cómo están? Están buenos, eh Te voy a proceder A probarme los gnocchis Que hicimos con tanto amor Entre todos los hermanos Va, eh No quema, boludo Comételo todo Mmm, qué rico Probá, probá Dale, dale Comenta Mmm, qué rico Mmm, hermoso Qué rico ¿Te encantan? No, en serio ¿Qué decís? Puntaje Del 0 al 10 Igual nunca comiste gnocchis ¿Sí? ¿Qué opinas? Opina algo Estás... Opiname algo La salsa por ahí Un poquito Mamá hace mejor la salsa Igual Creo que es la salsa Para mí está bueno Igual Para mí te hago Flasha Para mí te hago Esta Es plástico Le toque poner un puntaje Te digo que son mejores Que los supermercados Esperen, va a hablar David Veredicto de David Comé, comé Desgustá, desgustá Primero Espero que le de un 6 de 10 Eh, me los remataste, boludo Por ser la primera vez que lo hacen Eh, están bien Vamos 8 Listo Menos 6 Listo Y si le falta sal Es porque se le puede poner al agua Y bueno Increíble Igual nunca va a salir igual que otra persona Te digo Ese es el tuyo Es horrible Y para mí le falta más sal, boludo Nada más Está bueno el mío Si el mío tiene sabor a plástico Ese panqueque te debe O sea ¡Oh! Ese panqueque debe ser como Ese panqueque debe ser como Comer un cadáver, boludo Literalmente Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Es una locura Ah, esto está buenísimo, boludo Ah Son grandes los panqueques Le pondría más dulce de leche O sea, porque el panqueque es bastante grande Le hubiera puesto más Creo que después de este enchastre Es muy buen momento Para Finalizar el posible video de YouTube Que surgió con este contenido Cocinando acá de chill En la cocina Muy tranqui Muy palanca Hicimos gnocchi con tuco, boludo De postre panqueques Me sirve Gracias Gracias Me gusta esto De que en cada edición Que hago Cocinemos un postre Por ejemplo El próximo puede ser Chocotorta O puede ser un Lemon pie O puede ser tipo algo así Para poder Hacer que esté piola Y que Hagamos Lemon pie está piola Para probar O O O O tiramisú Gente de YouTube Espero que les haya gustado el video Espérenme un like si les gustó Suscribanse para los 20 millones Y nos vemos En la próxima edición De Cocinando Con Robles Ya termino De puta Hablé arriba Me hablaste arriba Con Robles Tiago se teletransportó Porque tuve que hacerlo de vuelta Es una locura Es una locura Panqueques ahí Ponceleche Y te haces una macita seca Y te haces una macita seca Ponceleche No tiene idea de la vida Es increíble No tiene idea de la vida